¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy en Farming Simulator 22 y hoy os traigo un vídeo cortito en el cual os quiero enseñar un mapa que me parece muy muy interesante por la de cosas que trae, por la cantidad de cosas que tiene. Voy a pasar a enseñaroslo, se llama Giant's Island, o sea Isla de los Gigantes, ¿vale? Veis que el mapa es pequeñito, que no es un mapa muy muy grande, es bastante pequeño, bastante corto, no sé si tiene muchos puntos de venta, nada, tiene 2-3 puntos de venta, veis que es pequeñito lo que es el mapa como si, pero aquí es donde viene lo chulo del mapa. Una de las cosas, ahí estáis viendo a la derecha los productos que hay, se ven los símbolos, que bueno, es un detallito, pero este mapa trae nuevos cultivos para poder trabajar y para poder hacer algo diferente, por eso quiero enseñaroslo, por si os interesa hacer algo diferente y demás, pues tenéis cultivos nuevos. Y paso a enseñaroslos, mira, ahí a la derecha los estáis viendo, Rábano Leifero, Rogen, que es Centeno, Dinkel, que es Mijo, Triticale, no sé si era Centeno, bueno, Reis es Arroz, Carote, bueno, el símbolo bien te lo indica, son zanahorias, Hanf es Cáñamo y Senf es Mostaza, o sea, hay como 7-8 cultivos nuevos, cultivos diferentes a lo que nos trae el Farming 22 de serie, a lo que nos trae Giants, creo que está muy bien, que es muy interesante, bueno, sacar cultivos diferentes, hacer algo nuevo, aunque llevamos poquitos meses de Farming 22, pero bueno, por cambiar un poco, pues, en este caso, ChaoSat1418 nos ha traído un nuevo mod muy interesante, sobre un nuevo mapa, entonces, bueno, el que quiera hacer algo diferente y tal, pues ahí lo estáis viendo, he de decir que se saca exactamente igual con la cosechadora normal, abajo estáis viendo los símbolos, con el cabezal de siempre, lo veis, abajo salen todos los símbolos nuevos, lo sacáis bien, lo sacáis fácil, además, porque ya sabéis que con este cabezal se saca sencillo, y bueno, pues podéis hacer cultivos nuevos en este mapa, podéis empezar aquí incluso, que veis que hay un buen terreno para comprar cosas y colocarlas, y hay buenos campos y demás, así que bueno, yo os ofrezco esta posibilidad sobre algo nuevo, espero que os guste y el que os interese, bueno, os dejaré por abajo el enlace del mod, recordad que esto es para PC, no es para, de momento, vamos, no sé si lo pondrán en PS4, pero es para PC, pondré el enlace, ya digo, del mod aquí abajo, por si lo queréis descargar y queréis probar el mapa, y nada más, simplemente era eso, es un vídeo cortito, así que espero que os sea de vuestro agrado, que os sirva, que lo probéis, y me digáis a ver qué tal, y nada, como siempre digo, muchas gracias a todos por seguir ahí, darle a like, suscribiros, y hasta pronto.